Fíjate que después de 14 años de llevar una trayectoria impecable, en algún momento te va a tocar con una lamentable noticia que se dio a conocer el día de ayer. Una difamación muy grande, ¿no? Es una mentira y vamos a proceder legalmente. Ellos no saben con quién se metieron. Ellos no saben que se metieron con un abogado. Yo soy abogado de profesión. Y bueno, afortunadamente, hoy por hoy, vivo en Estados Unidos, soy residente americano y también soy mexicano. Entonces, vendrá esa estrategia por ambas partes. Nosotros vamos a actuar conforme a derecho. Nosotros no vamos a litigar en los medios. En los medios de comunicación no se litiga. Se litigan los tribunales y vamos con toda la fuerza y el rigor de la ley. Vamos sobre la demanda por difamación. Hablas que ya con Peewee. Así es. Qué buena pregunta. Hablé con Peewee, obviamente, el día de ayer. Mi labor es ser manager y ser publicista. Entonces, la labor de un manager y de un publicista es dar tanto la noticia positiva como la negativa. Y le digo, está sucediendo esto. Bueno, los dos estábamos atacados de la risa y llegó a la decisión de que nosotros íbamos a demandar desde un inicio en los tribunales. Porque es muy fácil hablar. ¿Dónde están las pruebas? Es decir, que esto es una completa, total y absoluta. La relación entre tú y Peewee es meramente laboral, profesional y bienestar. Así es.